Estamos viendo como Luis Miguel bajó a uno porque tenía problemas auditivos. Yo le voy a hacer lo mismo a Arese, un día voy a ir y lo voy a fajar. Y bueno, ya lo que te va a hacer Arese es porque el sonidista lo jodió, como vio que lo estaba jodiendo, le subió el volumen. No, te llevas mal con el sonidista o con el camarógrafo, cagaste tu carrera. Cagaste, sí. Porque te caga, todo el tiempo te caga. Y ahí pobre Luis Miguel, pero ¿qué pasó con el sonidista, Barbie? No, el sonidista parece que lo provocó a Luis Miguel subiendo el volumen. ¿Ves que te provocan? Te provoca, te provoca. Entonces el hombre, ya que tiene el tema de la tunitis, la enfermedad esa, que está muy mal, tiene que hacer terapia auditiva, parecería ser. Pero este hombre le va a hacer un juicio, parece este hombre, el sonidista. Pero claro. Por el cachetazote que se pegó, claro. Pero parece que no está permitido pegarle a los compañeros. A mí me parece que está mal. Ahora, ahora. A mí me parece que tenemos que ir a por más. Si este gobierno sigue, yo voy a pedir que tengamos posibilidades. La legalidad de cachetazote. Cuando tenés la razón y el otro te está pelotudeando, por lo menos un sopapo a tiempo. Un par de bifes, sí. Un par de bifes que le diga, eh, flaco, ¿qué? Correctivos. ¿Qué te pasa, man? ¿No te das cuenta lo que estás haciendo mal? O sea, me parece que si... Yo voy por todo. Si el año que viene seguimos por este lado, yo voy por todo. Voy ahora con la pato. Voy a pedir a Bullrich. ¿Vieron cómo le atacó el perro a Pato Bullrich? ¿La atacó? Bueno, algo vio. No, no, algo vio que estaba... Algo tenía. Igual, ¿sabés qué? Yo te lo digo. Cuando vos vayas a pegarle a alguien, fíjate bien alrededor que no haya nadie filmando. Filmando. Es que siempre va a haber alguien filmando. Más si sos el centro de una escena. Si sos el centro de un escenario. Obvio que alguien te va a filmar. Y cuando vas así, le sacás los celulares primero a todos. No, lo que pasa es que el sopapo está bajo emoción violenta. Porque no lo haces premeditado. Está zarpado. Yo te revoleo con lo que tengo. Por eso. Ahí vino, fue despacito el gordo. El gordo venía magullando. ¿Te venía mascullando o magullando? No sé cómo se dice. Magullando. Te venía magullando. Venía como diciendo... Uy, este es las ganas que le tengo. Uy, a este le voy a... Este se refuso, papo, y vos tenés todos los números, papi. De atrás le decía, comete esta, gordito. Comete esta, gordito. Y después cuando termine la cruz. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Comete esta, comete esta. ¿Me escuchás? Gordito, le decía, un po, gordito. Tenemos mensajitos de los oyentes a las 9.58 que llegaron al 11.64.04.115. Para la negra, a mí, un hijo de puta de odontólogo, ahora muerto por suerte, me perforó varias muelas y me las rellenó con plomo para figurar caries y cobrarle a mi obra social. ¡No! Hijo de puta, bien muerto está, Katy Domínico. ¡Qué maldad, boludo! Hoy vamos a pasar también lugares, hoy vamos a, realmente vamos a ayudarlo. Sí. Hoy le agarró que la radio tiene que ser un servicio. Es un servicio. Hoy se sintió que la radio tiene que ser un servicio. Sí, desde acá vamos a dar un servicio, hoy. Hasta donde lleguemos. Hasta donde podamos, Humberto. Hola negra, mi hermano fue a hacerse una operación del apéndice y salió con dos ombligos. ¿Qué? Le dejaron un hueco en la panza horrible. No, qué hijos de puta. Chicos, ¿por qué tanta? Pero me imagino, después cuando pasa eso, ¿denuncian? No. ¿Denuncian mala praxis o no denuncian? Algunos sí, pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad tampoco. ¿Vieron que el auto se me rompió todo por un determinado desodorante de autos? Tengo que mandar fotos, tengo que mandar cosas. Obviamente voy a hacer todo. La pericia. Porque no quiero que me digan, mucho no me importa el auto. No. Pero lo que me molesta es que te rompa, que algo que se vende para, un producto que se vende para eso específicamente, no tenga un bien grande algo que diga, mirá warning, si se derrama te lo corroe, algo que diga, una advertencia. Bueno, pero tiene que tener una advertencia, algo que te hace mierda tanto el auto. Y siempre están los boludo. Eh, lo pusiste mal, lo pusiste, eh, Missy Black, look at you, mire, mire ella. Mírela, 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 mírela. Siempre van a estar del lado de la patronal esa gente, siempre les va a ir como, porque tenés a gente que vos decís, ay, mi amor, siempre del lado incorrecto de la vida, mi cielo, ¿qué pasó? Chicos, 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 hoy es el día de San Humberto, ¡feliz día a todos! Ay, pero ¿por qué trajeron torta? Porque sí, para que estudié, a ver, no. El saldo está con tu cara, Humberto. Por un saldo. Yo cortaré la parte de la nariz. ¡Qué rico! Le hicieron temática, qué lindo. Y los ojos bien saltones. ¿Qué pasa, Carlito, que no parás, estás mirando la tele, ¿qué te pasa? Estoy trabajando para el programa. Gracias. Wendy. ¿Y qué estoy haciendo? Perdóname. Wendy. Perdón, perdón, perdón. Bueno. A mí un odontólogo bestia me sacó de una de las cuatro muelas del juicio. Estuve tres días con hemorragia. Pasé por cuatro guardias privadas hasta que no daba más y fui a la guardia de la facultad de odontología, donde me solucionaron el problema. Acá me llamó mi odontólogo, el señor Ruggeri, y me dijo que hay un muy buen lugar en la facultad de... Odontología. En la facultad de odontología, pero para, ¿cuál es? La Kennedy, en Parral 200, que tienen guardias odontológicas y que funcionan muy bien. Eso es un muy buen consejo. Chicos, va y viene el sonido, lo voy a terminar tirando a la concha del mono, dale. Tengo mensajes. Hola, negros. Cuando tenía 12 años, me mal diagnosticaron epilepsia y me medicaban con un anticonvulsivo que me causaba alergia y ellos me decían que era sarampión atípico. Resultado, terminé en coma. Un mes y casi me voy de gira. Los escuchos siempre son lo más... Qué horrible, boludo. O sea, la impericia. Por eso digo, las cosas... Nosotros tenemos que acostumbrar a las cosas mal hechas. No podemos acostumbrarlo y tomarlo como algo normal que las cosas se hagan mal. Y las... Por eso vos decís, la gente denuncia, hace esas cosas. En general no debe haber tantas denuncias. Lo que pasa es que te la hacen larga. Para denunciar tenés que tener tiempo. Y me imagino para algo que tenga que ver con la salud mucho más complejo. Tenés que tener recibos, tenés que tener un montón de papeles y comprobantes que a veces la gente los tira a la mierda todo. Y en un caso que sale vivo, cuando te sale muerto y la otra persona quedó muerta, se entendió bien, ¿no? Sí, se entendió perfecto, Humberto. Como manera de llevarnos a la mierda. ¿Qué me dice? ¿Cómo? Ah, mira vos qué interesante, Humberto. Hija de puta, ya te voy a contestar, tengo un mensaje, después te contesto. Hola negra y equipo, a mi mamá la internaron en el hospital María Curí, el hospital oncológico. Esa misma noche un paciente estaba que no podía respirar. Y cuando el hijo fue a la enfermería, le dijeron que no podían ponerle oxígeno porque la persona que sabía hacerlo se había ido. Jefa de enfermería y no sabía pasar oxígeno. Qué bárbaro. Claro, se había ido la persona y no le podían pasar oxígeno y el tipo estaba mal. Bueno, perdóname, hay lugares de guardias que vas, por ejemplo, pagás, mi vieja creo que paga 10 lucas por mes en el italiano y de pronto se rompió un pie, pero no, no hay el traumatólogo de pie. Bueno, flaco, tenés que tener traumatólogo de pie. Si cobras 10 lucas por mes para tener un servicio. No, no tenemos traumatólogo de pie, no, tiene que venir en otro momento. Entonces volvió a la casa inflamada, hecha mierda. El italiano. El italiano. Y te cambia, cada dos días se arreglan los pisos, te ponen mármoles nuevos. Loco, pagale al traumatólogo de pie para que vaya y esté en las guardias. En las guardias tiene que haber todo. Si vos pagás una guita así, tiene que estar todo. ¿Qué es lo que sucede? Hola, negra y grupo, a mí me pasó que me tuvieron que hacer puntos en un dedo por un accidente que tuve y me pincharon para la anestesia y enseguida me empezaron a coser y me dolía muchísimo. Me preguntó qué me pasaba, le dije que me dolía y me dijo, no, no puede doler por la anestesia. Y después que terminaron de hacerme los puntos, ahí se me empezó a dormir la mano. No esperaron a que me haga fe con la anestesia. Ya lo habían terminado y refiero cómo se sentía la aguja pasar por el dedo. Y aparte, frente a eso, uno que es el que no estudió y el que no sabe, está supeditado al otro, al que sí sabe y al que estudió. Y vos quedás como, señora, si le digo que no, no. No le puede doler, pero es mi cuerpo, pelotudo. ¿Cómo no vas a ver si me duele o no me duele? Hay que hacerse valer, chicos. No hay que dejar que el otro decida por uno. Mimo cuando te cogen. Vos te decís, me duele, me duele. No dejes tampoco que te duela. ¿Qué está yendo al carajo hablando enseguida? De verdad te lo pregunto, ¿qué es lo que te pasa? No al carajo, estamos informando también. Porque yo tengo una gana de informar y de que la gente sepa muy bien. De ese tema sí que sabes. ¿Te seguís conectado? Esta se la agarró conmigo. Se quedó del programa. La Intercom, le voy a tirar algo. Buen día, Negri Clan. Hablando de cosas bizarras relacionadas con la salud. Del fin de hoy fui a comprar una crema para mi bebé de un mes y medio. El farmacéutico me dice, no te la cubre la prepaga porque me salta fuera de rango de edad. A lo que le contesto, pero me estás dando crema pediátrica, ¿no? Sí, sí, me contesta. Estoy dando lo de la receta. Llegó a casa y me dio gotas oftalmológicas para adultos. Y la respuesta fue, sí, no teníamos la crema. Así que te dimos las gotas que se llaman igual. Ok, le contesto. Vos me estás cargando. Pero no necesito eso. Yo necesito la crema pediátrica. No, no, no tenemos eso. Aparte te atendió el cajero, por eso capaz se equivocó. No, la impunidad. Y yo soy matarife. Me da tanta vergüenza. ¿Qué haces? De nuevo, hacer naturalismo. Realizar lo que está mal, está mal. Está muy mal. Claro, porque capaz que no le echaron a la persona que tenía que estar ahí trabajando. O no vino, o no fue. El cajero también. El cajero no te puede atender. No, igual a mí me encanta también. Pero no tienen el mismo nombre. Sí, tienen el mismo nombre. Sí, mi amor. Anda para allá. Te pido por favor. Hola, negros. Prendo la radio y ya escucho una puteada de la negra. Ja, 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 ja. Los amo. Gracias por hacerme linda cada mañana en este laburo del orto. Que vuelva la fan de Manny. Sí, ya va a volver. Lo que teníamos que saber... Lo que pasa es que yo puteo para que ustedes sepan en qué radio están. Porque a veces la sigla no pasa cada rato. Entonces para que ustedes sepan dónde están ubicados en la Pop Radio 115. Hola putos, les cuento. Entré a quirófano con una operación programada. Estuve una hora en pelotas en la cama de metal helada. Esperando que venga el cirujano. Cuando llegó se cagaban de la risa todos que venían del telo. Me stackearon tipo Jesús y ahí empezaron. Plim, plan, plum, plan, plim. Vuelvo a la vida. Y no saben, me empecé a ahogar. Por allá, la que limpia, creo que se dio cuenta que los ojos se me salían de las cuencas y gritó. ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Por Dios! Una clínica de primera y la prepagan y les cuento. No sé si tengo algo adentro, pero yo no me opero más. Dice María de Ezeiza. Hola, negrita hermosa. Hola, mesa. ¿Cómo están, chicos? A mí me pasó que me hicieron una rinoceptoplastía y se olvidaron una gasa. Tenía la nariz tapada con los tapones, el yesito. No podía respirar solamente por la boca. En un momento se me dio por toser y me salió la gasa por la garganta. Una situación de mierda. No, boludo. Menos mal que le salió por la garganta, no tuvieron que abrir de vuelta. Gasas a Dios. Buenos días, negrita. Buenos días, equipete. La escalera la tienen ellos en España cuando vinieron y se armaron todas las aerolíneas argentinas. Ah, es verdad. Cuando estaba privatizada. Es verdad, es verdad. Santiago de Bernal. Y bueno, pero no podíamos, no entraba a la escalera del avión. Mirá que lo intentamos, ¿eh? Negrita, yo me estaba operando y no me estaba operando. Entro a la sala de cirugía, me ponen la anestesia y hasta que se me retira la anestesia, escucho conversación que pensé, ¿y estos me van a operar? ¿Te enteraste que Fedeval sale con Laurita Fernández y le metió los cuernos a... Ay, no me acuerdo a quién, que era de Videomatch. No, este, qué barbaridad. Yo decía, ¿y estos me van a operar? Mamá mía. Pero, ¿de qué querés que hablen? No, ¿viste el cuarto tomo de Endoscopía 4? Es tremendo. Es tremendo, no, es tremendo. ¿Viste la parte donde dice en las endoscopías y no tenés que meter toda la cálula? Qué culo, Laurita Fernández. Pero, ¿de qué querés hablar? Son personas. Mientras hagan bien el trabajo, a mí no me molesta. Sí, pero... Mientras hagan bien el trabajo, pero bueno, quizás vos necesitabas otra contención que no era escuchar sobre el culo de Laurita. Pero qué culo que tiene, igual. Pero hay trabajos y trabajos que te podés distender un poco más, podés hacer otras cosas. Pero, médico, tenés que estar más atento. ¿Qué te cuesta esperar tres minutos más que se duerma y después se dos en bola? Arriba de ella, sacándole fotos con la boca abierta, con la pija en la boca. Da la boca, metele vos, soñadito. Metele, metele tú en el culo, dale. Este, 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 este no es, mira, le entran tres. Le entran tres. Che, este no es tortonese. Que sea gracioso, gracioso, pero dormido en la pasión. Y foto, foto, mucha foto. Chicos, ¿qué pasa? Están re locos. Sí. Me fumé uno en la mañana y me los puse a escuchar y no puedo más. La verdad que o dejo la radio o dejo el charuto. Se cae el charuto. Se cae el charuto. Ahora, ¿cómo hacen? Yo la verdad que nunca entendí que puedan fumar temprano y puedan ir al trabajo. Según la profesión. Según la profesión. Yo no podría. Si salís a pasear perros, es ideal. Claro, bueno. Claro. Pero hay profesiones. Por ejemplo, Argolla y Michota siempre van fumados. Porque eran creativos. Los creativos creen que el porro ayuda. A mí el porro no me ayuda. No, ¿sabes cómo ayuda también en la juventud? Pero te delira. Te vas para otro. Es para relajar, no para trabajar. Para mí, ¿no? Pero cada uno hace lo que se le canta. En estos laburos de jardinería, pasear perros. Algo que estás en contacto. Jardinería, sí. Jardinería. Mirá la flor. Mirá la flor. Pero mirá cómo se abre. Mirá cómo se cierra. Mirá cómo se... ¡Oh! Negra, yo no sé quién es peor, ¿eh? El primero que le dejó el buraco o el otro que le dijo Papi, te está por explotar el diente. Papi. ¡Qué puto! Papi, te está por explotar el diente. Papi, papi. Son las 10 y 10 de la mañana en la República Argentina.